¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Charly y el día de hoy les traigo 5 cosas que no son para hacer música, pero que les pueden ayudar con su pedalboard para que quede chulísima, súper al tiro para tocar y producir y llevarla a cualquier lado sin andar con todo el cablerío. Así que vamos a empezar este video. ¿Qué onda? Yo quiero servirles a ustedes para mantener su equipo listo y preparado para que ustedes hagan música con ese equipo ya listo. Entonces vamos a empezar con esto, las Power Supplies. Cuando iniciamos probablemente empezamos con uno o dos pedales y no hay tanta bronca. Supongamos que empezamos con uno y tenemos un eliminador clásico o una batería de 9 voltios, dependiendo el tipo de pedal, suponiendo que no es un pedal que consume más voltios. Es lo más común, ¿no? 9 voltios con su propio eliminador y listo. No hay nada de malo en esto porque es una fuente de poder aislada y única para ese pedal. Pero rápidamente se pueden dar cuenta que empezamos a tener 2, 4, 5, 8 pedales y empezamos a expandir esto, un eliminador sencillo de una sola salida, con un Daisy Chain. Y muchas veces es suficiente. Yo tengo este de 8 y tengo otro de 5. A veces nos salva la vida, a veces es buenísimo para los rigs pequeños, en especial cuando son pedales análogos y solamente análogos, porque compartir energía entre pedales análogos no suele ser tan problemático como compartir energía entre pedales análogos y digitales. Por eso los Daisy Chains rápidamente se convierten en una parte a sustituir y reemplazar de una pedal board. La solución, las Power Supplies. En mi canal pueden ver un unboxing y medio review de esta Hyrie Power Supply, que es chiquitita, la encuentran en Amazon. Muy simple, muy barata. Lo menciono en el video, lo único malo es que el cable de luz no tiene tierra. Fuera de eso funciona muy, muy bien y tiene bastantes salidas, como pueden ver, para alimentar muchos de sus pedales e incluso compartir energía entre algunos de ellos. Yo, por ejemplo, tengo una salida a mi afinador, el Boss TU3, y del mismo afinador saco energía para otro pedal por la capacidad que tiene el pedal de hacer eso. Entonces, básicamente tengo, son 8, 9, entre 9 y 10 pedales en mi pedalera, dependiendo del setup que estoy usando. Número 2, tenemos los cables a la medida. Muchas veces cuando empezamos con 2, 3 pedales, acostumbramos a comprar patch cables sencillitos ya armados, de este típico largo sencillo entre pedales. No está mal, pero cuando empezamos a hacer nuestras pedales más grandes o usar más pedales en una tabla o en una pedalera normal de pedal train, de temple boards, de lo que sea, nos topamos con el problema que un pedal está en una esquina y queremos conectarlo al primer pedal en la señal. Por alguna razón nuestro rauteo se complica. Los cables a la medida son una excelente, excelente solución. Hay paquetes como uno de D'Addario, no recuerdo cómo se pronuncia, que nos permite hacer cables a la medida sin la necesidad de saber soldar. Aquí pueden ver 3 cables que yo hice, yo no sé soldar. Y ahí está, 3 cables con diferentes medidas. Muy sencillos los paquetes, estos los pueden encontrar en Amazon, en las tiendas de música que tengan buen abasto de productos. Y es muy sencillo, simplemente tenemos nuestro cable, viene con unas pequeñas cortadoras, cortamos el cable a la medida que queremos y se atornilla tan fácil como esto, aquí está el tornillo. Y listo, podemos tener cables hechos a la medida para conectarnos como queramos. Y organizar nuestra pedalera como realmente la queremos y como sabemos que la vamos a usar y nos va a ser más práctica. En el tercer lugar tenemos páginas para planear sus pedaleras, entre ellas Pedal Board Planner de Pedaltrain y Pedal Playground. Ambas.com, les dejo los links ahí abajo. Estas páginas nos pueden ser muy útiles, ya sea porque queremos planear bien nuestro layout de los pedales o simplemente tenemos 3 o 4 pedales, queremos comprar unos 3 o 4 más, sabemos las medidas, pero queremos adquirir de una vez una pedalera y no sabemos de qué dimensiones. Entonces podemos ver la pedalera también que nos convenga más, que nos sirva mejor y que nos permita hacer el layout que queremos específicamente con los pedales que tenemos y que planeamos adquirir en un futuro o que tal vez ya están en camino. Yo he utilizado estas páginas no solo para planear mis pedaleras normales o los órdenes normales o dependiendo del tipo de proyecto que estoy trabajando, sino también para, aparte de hacer mis pedaleras para cuando toco con mi banda o cuando toco yo solo, crear layouts que me permitan hacer mi streamboard, que también hay un video en el canal para simplemente transmitir en vivo por Twitch y que todo el sonido salga de mi pedalera y poder mezclarlo todo en la pedalera con un buen orden y un buen acceso a todo lo que necesite mientras estoy en vivo. En el número 4 tenemos estos Zip Time Mounts, como pueden ver así sencillitos. Estos son de 3M, que son una verdadera chulada y esto es para el manejo de cables. Esto les puede servir obviamente más que solo la pedalera, pero es un excelente, excelente accesorio para sus pedaleras y hacer sus builds, sus construcciones de pedaleras. Les permite organizar los cables, saber qué cable va a dónde, que no tengan un cablerío tocando la tierra y que puedan tener algún tipo de interferencia y simplemente tenerlo todo más limpio. Porque a veces tener nuestro setup limpio y organizado nos permite explayar la imaginación y crear y explorar nuestros pedales más fácil. Vienen en bolsitas así de 100, 200, 300, no son caros. Y simplemente deben comprar estos, comprar sus cinchos o zip ties, ponerse a organizar su pedalera, pegarlos y dejar los cables donde deban ir y no deban moverse. Y en el número 5 tenemos un tip que tomo de Mason Marangela de Vertex FX en California, que aparte pueden ver en su canal de YouTube, muchos más tips, mucho más profundo, todo el rollo de la electricidad, los voltajes, alimentación, la organización de cables. Más tips para sus pedaleras, para evitar ruidos y demás. Es uno ultra, ultra, ultra sencillo, pero que la verdad es de los que más aprecio y que desde que lo uso es de los que más uso. Y es un tone brush. Ahí estaba al revés. Un tone brush, o sea, una brocha del tono. Es un término que así bautizó él su brocha. Y no es más que una brocha X. Esta, por ejemplo, es de Comex. Comex no está patrocinando este video, pero díganle que lo patrocine, que armamos unas pedaleras o algo. Y simplemente es para limpiar el polvito de nuestros pedales, de nuestra pedalera, que se vea siempre limpia y bonita. Y evita que nuestros pedales se contaminen y se llenen de polvo por dentro, de formas como suele ser cuando no tomamos este tipo de precauciones. Aparte de esto, hay otros tips como latas de aire comprimido para limpiar el interior, que tal vez podamos ver en otro video. Ahora, si a ustedes les pareció útil este video, este tipo de herramientas, estos tips, y van a usar alguna, déjenme en los comentarios cuál fue la que creen que es más chida, más práctica, o que no conocían. Y dejen su like, porque eso es lo que ayuda a crecer un montón el canal y llegar a más gente, y tal vez más gente que necesite escuchar estos tips para tener su rig súper limpio y súper al tiro. Yo les doy las gracias por ver el video. No olviden que abajo están mis redes sociales, por si quieren contactarme con alguna duda, pregunta o algo, lo que sea. Mi Twitch, la comunidad de Discord si quieren compartir su música y sus proyectos personales. Y buy me a coffee para que me inviten un cafecito. Nos vemos en el próximo video y sigan sonando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!